Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas y emprolija la economía del laberinto. A ver, ¿qué es lo que tenía para contarles hoy? La semana pasada el INDEC publicó una serie de datos económicos muy preocupantes. El Producto Interior Bruto del primer trimestre cayó un 5,1%, la industria manufacturera cayó un 14%, el comercio 8%, la construcción 20%, un colapso. Pero la difusión de esos datos no generó ningún shock en la prensa, en los mercados, en el Congreso, mucho menos en el establishment económico. La semana pasada también nos enteramos que entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024 se perdieron 600.000 empleos y que el desempleo subió de 5,7 a 7,7% de la población activa en un trimestre. También que se concentró muy fuertemente el ingreso, pero nada de eso generó ninguna remesón. El miércoles pasado se publicaron los datos de los salarios para el mes de abril y ahí vimos que en términos reales estaban un 16% por debajo de su nivel de noviembre de 2023. Y esto tampoco causó ningún impacto en los mercados, ni en la prensa, ni en las redes sociales. Todos esos datos negativos tienen algo en común y es que tienen que ver con la economía real, con el nivel de actividad, con el empleo, los salarios, la desigualdad, con la vida de la gente. Pero parece que nada de eso es importante para las altas esferas que nos gobiernan, ni para los mercados financieros, ni para las grandes corporaciones. Es como si no pasara nada. En cambio, esta semana comenzó con un gran nerviosismo. Subieron los dólares financieros, los gurúes anticipan una devaluación, el gobierno desmiente, dice que todo está bien, que la política cambiaria no se cambia, vale la paradoja. Y que ya nomás pasamos a nuevas etapas del plan económico, con lo cual nos enteramos que efectivamente tendrían un plan. ¿Qué pasó en un espacio de tan pocos días para que de repente los mercados se pusieran nerviosos? Todo parece haber comenzado con la conferencia de prensa que dieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, el viernes pasado. En esa conferencia anunciaron que no van a cambiar prácticamente nada. Tal como estamos, vamos bien. O sea, anunciaron que no tienen nada que anunciar. Salvo un tema más bien menor, que tiene que ver con el balance de los bancos, en vez de tener letras del Banco Central o pases, van a tener bonos del Tesoro Nacional. Esto puede no ser del gusto de los bancos, ellos prefieren tener acreencias sobre el Banco Central antes que sobre el Tesoro, porque son colocaciones más seguras, y el Banco Central siempre les va a poder pagar, puesto que emite el dinero para hacerlo. En cambio, no siempre el Tesoro ha pagado sus deudas, incluso las deudas que están en pesos. Remember la CUNSA, agosto de 2019. El Gobierno Nacional aumenta entonces su deuda, la deuda ahora va a ser con los bancos, y por consiguiente va a tener que pagar más intereses. ¿Y cómo los va a pagar? Bueno, se supone, por lo menos es lo que aseguró mi ley, que no va a ser con financiamiento del Banco Central. Y entonces el Gobierno va a tener que ajustar sus cuentas todavía más. Y es muy posible que la perspectiva de un ajuste eterno de las cuentas fiscales deja ya de ser creíble. Y la reacción de los mercados puede reflejar ese escepticismo. Ahora, otra probable razón del mal humor que se percibe en los mercados financieros es que el Gobierno no anunció medidas para superar los problemas realmente serios que enfrenta la economía. Y uno de los problemas es precisamente el fiscal. Tengamos en cuenta que lo único que les interesa a los acreedores del Estado, tanto a los bancos como a los bonistas o al Fondo Monetario Internacional, es que Argentina pague sus deudas. Lo que pase con el resto del país, con la gente, con el sector productivo no es importante para ellos. Pero para pagar las deudas el Gobierno tiene que obtener un excedente fiscal. Y el Gobierno presenta como un gran éxito haber conseguido excedentes en las cuentas públicas los primeros cinco meses del año. Pero si miramos bien, se trata de un logro muy relativo. Porque consiguió este excedente incumpliendo pagos a contratistas, a proveedores de energía eléctrica. Y es algo que no se puede mantener en el tiempo. Y también consiguió el excedente, o por lo menos el déficit cero, aplicando motosierra a jubilaciones, a salarios, a la inversión pública, a las transferencias a las provincias. Y eso tampoco es sostenible. Porque dejan de funcionar demasiadas cosas. Los trenes chocan. Falta gas. Van a empezar a no funcionar hospitales. Se deterioran los servicios públicos. La educación. La economía toda se deprime. Y es esa depresión la que conspira con las cuentas fiscales porque se derrumban los ingresos. Entonces tenemos un perro que se muerde la cola. Trato de tener excedente fiscal recortando el gasto, pero recorto el gasto, tiro para abajo la economía, tiro para abajo la percepción de impuestos, los ingresos fiscales. Entonces no es un sistema sostenible para mantener un equilibrio fiscal en el largo plazo. De hecho la AFIP acaba de publicar que en junio la recaudación tributaria cayó un 14% en términos reales. Iba y ganancia, que son los dos impuestos más importantes, cayeron 19,5%. Es una barbaridad. La única forma en que se podría recuperar la percepción de impuestos es con mayor crecimiento. Pero ahí tenemos otro problema. Porque la economía no va a poder crecer si no se recupera el mercado interno. Pero gran parte de la política antiinflacionaria se ha basado en la destrucción del poder de compra interno. Además, si hubiera una recuperación de la actividad económica, las importaciones aumentarían y entonces los dólares, que ya son escasos, van a ser todavía más escasos. Y si no hay dólares, no se va a poder pagar la deuda externa, ni tampoco la deuda interna que se está contratando de manera creciente en moneda extranjera. No se van a poder pagar los Bopreal, no se va a poder pagar la cuantiosa deuda con importadores. ¿Qué se puede hacer? Bueno, no son pocos los economistas, empresarios, acreedores que dicen que hay que devaluar. Porque una devaluación del peso alentaría las exportaciones y limitaría las importaciones. El problema es que también aceleraría la inflación y tiraría todavía más para abajo el mercado interno y la actividad económica. Tenemos entonces un clásico problema que ya enfrentaron anteriores experiencias neoliberales. Cuando el tipo de cambio no es competitivo, si la economía crece tenemos déficit externo porque aumentan las importaciones. Pero si la economía no crece tenemos déficit fiscal porque se cae la recaudación. Y este esquema económico no puede funcionar ni con déficit externo ni con déficit fiscal. A menos que tengamos un chorro de endeudamiento desde el exterior. La forma en que los gobiernos neoliberales anteriores esquivaron este dilema fue el endeudamiento externo. Mientras tuvieron acceso al crédito externo, la dictadura militar, después menos, de la RUA y Macri, pudieron bancar a la vez un déficit fiscal y un desequilibrio comercial. Pero apenas se les cortó el chorro, el modelo económico colapsó. Bueno, Milley enfrenta una situación todavía más complicada porque quiere endeudarse en dólares con desesperación, pero nadie le quiere prestar. Apuesta entonces a que la gente para llegar a fin de mes a que los dólares del colchón, las pymes lo mismo, a que el blanqueo sea un éxito y que entonces se entre en dólares, aunque sea en el corto plazo. Apuesta a la llegada de inversiones extranjeras con el RIGI. Pero nada de esto es inmediato. Y además, el control de capitales, el famoso CEPO, desalienta la llegada de nuevos préstamos. ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda al gobierno? El Fondo Monetario Internacional. El problema acá es que no va a ser fácil convencerlo para que amplíe su exposición. Ya está la Argentina como el principal deudor del fondo en toda la historia. Y habría que prestarle todavía más. No es fácil convencer al directorio del fondo, por más amistoso que sea el presidente de Estados Unidos. Y en caso de conseguirlo, va a ser necesario aceptar las condiciones del fondo. El fondo, cuando un país le pide dinero para enfrentar sus problemas de balanza de pagos, es el caso típico, te dice, ok, pero para empezar a conversar tenés que hacer algunas cosas antes. En inglés se llama las prior actions, las medidas previas. Si no haces eso, ni siquiera me presentes el pedido. Después, si me lo presentás, lo examino. Pero primero tenés que hacer ciertas cosas. Y siempre te pide lo mismo. Las condiciones del fondo siempre son de evaluar de manera significativa. En el caso argentino, también unificar los tipos de cambio. Es una de las constantes del fondo. No quiere tipo de cambio múltiple. Va a pedirte eliminar el CEPO, eliminar el impuesto país. Y está pidiendo también en todas las revisiones al programa, que todavía está vigente, pide mejorar la calidad del ajuste fiscal. ¿Qué quiere decir mejorar la calidad del ajuste fiscal? Le encanta el ajuste fiscal, pero no cualquier tipo de ajuste fiscal. Este dice es de mala calidad. ¿Qué es lo que habría que hacer? Aumentar impuestos. No bajarlos, como con bienes personales. Eliminar subsidios. Y también dice, hay algunos gastos que no se pueden cortar. Que son indispensables para que funcione la economía. Bueno, estas son medidas que no son fácilmente digeribles para el gobierno. Porque si le evalúa, va a acelerar la inflación. Se le va a caer el gran argumento político que tiene. Bueno, sí, estamos sufriendo, pero le está bajando la tasa de inflación. Bueno, eso se le iría al demonio. También una devaluación aumentaría la carga de la deuda que está contratada en dólares. O sea, se necesitarían más pesos para pagar los intereses y los vencimientos de capital, que empiezan a ser significativos a partir de este mes. Entonces, la supresión de subsidios se trasladaría a tarifas. De nuevo, impacto sobre la inflación e impacto sobre el poder de compra. Y posiblemente sobre la todavía existente popularidad del gobierno. Eliminar el impuesto país complicaría todavía más las cuentas fiscales. Es el único impuesto que está creciendo. En suma, empieza a quedar en evidencia la situación sumamente comprometida de la economía de Milley. La ausencia de anuncios, que ha sido como la chispa que encendió el polvorín, la ausencia de anuncios superadores a esta situación, sugiere que no tienen ni idea de qué pueden hacer. Tal vez peor. Insisten en que están manejando la coyuntura de manera magistral, de una manera que los hace candidatos al premio Nobel de Economía. Bueno, eso hace temer que ni siquiera tengan conciencia de cuán seria es la situación. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!